Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto que participó en la época de oro del cine mexicano. Sin duda, es recordada por haber participado en la película El Niño Perdido, donde compartió créditos con Germán Valdés Tintán. Fue hija de la primera actriz Prudencia Grifel, la cual en algún momento sin quererlo terminó con las aspiraciones de su primogénita. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Maruja Grifel nace un 6 de febrero de 1907 en la Ciudad de México. Sus padres fueron los actores Francisco Martínez y la primera actriz Prudencia Grifel. Desde pequeña, el mundo del teatro la cautivó. Ya con 15 años de edad, debuta como vedette donde logra una fama que pocos pudieron igualar, puesto que su belleza y capacidad interpretativa cautivaba significativamente al público masculino. Pasado algunos meses, después de su debut, las hermanitas Blanche le ofrecen un jugoso contrato el cual Prudencia negoció. Más adelante, incursiona como actriz haciendo largas giras por el interior de la república. Para 1930, incursiona en la radio y el cine, donde comienza a tener una importante presencia. Maruja siempre tuvo un carácter fuerte sin embargo. Su madre Prudencia es la que fungía de alguna manera como su representante, ya que ella decidía cuándo y dónde trabajar. Se comenta que cuando se acercaron importantes productores para ofrecerle papeles con más protagonismo, Prudencia atasó muy altos los servicios de su hija. Situación que los llevó a no negociar más con las señoras Grifel. Se especuló durante algún tiempo que Doña Prudencia no quería que su hija trascendiera en el cine, por temor a ser rebasada. Sin embargo, este dicho fue descartado dado que a Doña Prudencia no quería que le pasara a su hija lo mismo. Pues en la mayoría de las ocasiones le pagaban poco. Sin embargo, con el afán de querer estar participando en la pantalla grande siempre aceptaba la primer propuesta monetaria. Por ello, no quería que su hija siguiera sus pasos de explotación y abuso. A pesar de lo anterior, esto afectó sobremanera la carrera de Maruja, puesto que la dejaron de llamar para importantes proyectos. También fue muy sonada en la época que Sos tenía una relación amorosa con una bella actriz de teatro. Situación que llevó a muchos productores a no fijarse en ella. También se comentó que llegó a pisar la cárcel gracias a una redada que realizó la policía en un bar clandestino, ya que se reunían personas con preferencias distintas. Maruja, con un hombre falso, pudo pagar la multa y salir libre. Entabló una sincera amistad con la bella actriz Emilia Yu. Incluso, gracias a esta, trabajó en algunas películas importantes como la que mencionamos en el principio de este trabajo, El niño perdido, donde se puede decir que manifiesta sus dotes actorales en su mayor expresión. Siempre fue una persona que gozaba de una salud envidiable. Sin embargo, a mediados de la década de los sesentas, se comienza a sentir mal del corazón. Situación que le valió para retirarse completamente de las actividades en la farándula. Pues el mal cardíaco que tenía la obligó a estar en reposo absoluto. Un 27 de marzo de 1968, pierde la vida esta gran actriz a causa de un paro respiratorio. Se comenta que aún los doctores la revivieron por algunos minutos, pero su corazón nuevamente se detuvo. Muchas gracias y hasta la próxima. Sal de uvas picot con sus millones de burbujitas refrescantes le da pronto alivio a las molestias ocasionadas por el exceso en comer y beber.